Antes de comenzar el video me gustaría que me ayudaran a hacer un directo porque le doy a crear evento por ejemplo en esta aplicación y me sale este cartel no sé qué hacer porque me redirige al canal y no sé qué hacer así que por favor si saben de alguna otra app que sirva para hacer directos directamente desde el móvil o solucionar esto se lo agradecería mucho y ahora sí vamos con el video hola amigos youtube esto es fifa draw y aquí estamos una vez más en un nuevo video después de tres días cuatro días ya dice estuve de vacaciones mini vacaciones ojo mini vacaciones me fui un fin de semana a córdoba así que bueno ya estamos retomando la actividad vamos a ver cómo nos va en fifa ya he creado una liga para los que no saben también tenemos el torneo dentro de esa liga y tenemos un liga versus liga que se llamaría en el cual se retan dos ligas y la liga que mayor cantidad de goles obtenga gana unas fichas que bueno van a los planes y bla 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 aquí vamos a jugar lo que vendría siendo un poco vamos a buscar un media más o menos bajo porque no quiero que me rompan la cabeza ahí está vamos a jugar contra este que tiene defensa 76 no aprovechar de eso hay que ser inteligente a veces para que no nos gane no nos convierta mucho gole y tratar de convertir goles también así que vamos a ver cómo nos va en este primer partidito a ver si conseguimos hacer por lo menos más de 10 goles ojo el equipazo que tienen pensé que no sé yo tener un equipo más o menos tranquilo pero bueno ignoren todo este desorden ahí de ropa lo que pasa es que al placar le faltan las puertas y ya se las voy a hacer así que bueno ignoren eso no vamos a ver si conseguimos hacerle un par de golitos y aquí mira y taja más trigger ojo el arquero como lo ha parado me va a gómez el arquero de vuelta no sé por qué le pegó el medio 0 0 no tengo que terminar eso lo bueno eso es lo malo digo ahí está jamás el primer gol vamos a ver si le logramos hacer 5 por lo menos para ayudar un poco ahí a la liga para que pueda ganar de este reto ahí está al ángulo tengo que tratar de concentrarme aquí sin ver la cámara porque me pone como nervioso ay casi lo erró señores casi lo erró ahí al frente del arco ahí está me gustaría decirle una cosa y que arriba a la derecha de este vídeo va a estar saliendo una encuesta en la cual ustedes van a votar si quieren que vuelva a la serie crea tu equipo de fifa 16 que me la sacó el arquero quiere que vuelva la serie crea tu equipo de fifa 16 para los que no saben la serie es esta no sé si la están viendo muchas personas me vienen pidiendo que vuelva a subirlo porque le gusta así que por favor voten si sí o que no y bueno si veo que hay mucha gente que realmente quiere que lo suba voy a seguir subiendo esa serie y al final de la serie sortearé la cuenta que tengo en fifa no es la única cuenta que debo tener como 10 millones de monedas así que si saltó bien la sorteo cinco goles en el primer duelo vamos a ver cómo nos va en el segundo vuelo vamos a tratar de jugar los partidos correspondientes increíble mis amigos no los integrantes de la liga la cantidad de goles que marcan esta reto este vamos a ver cómo nos va para los que no saben conseguir a coleman 97 debe estar dejando aquí como lo conseguí aquí lo conseguí en los planes tuve suerte tuve suerte por conseguir coleman la vista qué bonito está un equipo bastante decente me estoy armando porque como que me va a costar un poco más avanzar en este fifa ya que no tengo monedas en fifa points y esas cosas ahí está el primer gol tuve las ganas de comprar unos 13 mil fifa points pero bueno no sé cómo que es mucho plata y mucho dinero y me cuesta un poco gastarlo y para los que saben bien lo que es fifa es bastante caro penalti penalti vamos a ver con james muy al ángulo el arquero me lleva pero tiene una segunda oportunidad james y de vuelta el arquero estuve a punto de hacer un vídeo con respecto a messi totti para los que me siguen en twitter seguramente lo vieron pero y es por se le cantó la gana de sacar el plan de messi y me arruinó la serie esa que se iba a venir así que medio como que gasté monedas tengo las cinco fichas de messi totti ahí tiradas a la basura porque no no me sirven más muy de vez en cuando voy a subir lo que vendría siendo este 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 tipo sería algo así no es una serie porque no se va a terminar nunca no voy a subir de vez en cuando vídeos de jugamos en la liga y en el quinto y llega el quinto 5-0 ahí está seis goles nada más nada más para esto mismo que tengo ahí ojo tengo ganas mejor eso 6-0 el segundo partido vamos a ver cómo nos va en el próximo pero estamos aquí a este chico que no 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 quería meterlo no sabía que tenía contrarrestada es como más difícil en fifa para los que juegan ya saben que te van a contraatacar así que ojo esa defensa con james con james que la va a colgar de un ángulo pego en el palo pego en el palo 30 minutos me cuesta pero llega acá de chilena james pegó en el ángulo ya sabía ya sabía se vino de vuelta lejísimos no hay que lejos se terminó 0-0 increíble que me haya costado tanto este partido no sé por qué pero ese defensa que tiene ahí perrini creo que se llama es uno de los más difíciles del juego bueno señores este fue el vídeo de hoy voy a estar renovando la gente de la liga ya que algunos no juegan los partidos entonces sería bueno darle lugar a alguien que juegue todo el día o que juegue bastante así que eso fue todo por hoy espero que haya gustado el vídeo le den like se suscriban y nos vemos en el próximo vídeo chao vengo con fifa droid esto es fútbol en tu celular pocos vídeos mucha calidad es espectacular quieres especular hazlo pa bien que esto es ameno no eres menos ni eres más que nadie somos compañeros hago sorteos tú puedes participar suelen tocar cracks en cada pack que subida al canal si te interesa saber más te invito a conocernos se incrementa los grados del termo no duermo suficientes y siempre pienso en el vídeo siguiente la semilla la tengo en el vientre success river tea vente ya sabes lo que hacemos no somos suplentes y somos eficientes como malware o que si siempre pienso en el vídeo siguiente la semilla la tengo en el vientre successorievete y vente ya sabes lo que hacemos no somos suplentes y somos Eficientes como Agüero Yeah, es el plug, tío Suscríbete para más video Como este Es así, tío